A mi espalda está un diputado, se llama Tallade, la bicameral de nuestro congreso de la Cámara de Diputados está tratando de investigar cómo fueron armadas causas, sobre todo de espionaje, durante el gobierno. Ahí tenés a Vidal, cuando era gobernadora, y al que creían la gestapo sindical. Moró Tallade tratando de saber cuál es la verdad. Ahí vamos. Quiero expresar la satisfacción que significa que todos los miembros de la comisión bicameral de la mayoría estén hoy presentes acompañándonos. En segundo lugar, informar que se ha resuelto, también por mayoría, ratificar y confirmar todas las actuaciones que ha llevado adelante esta comisión y esta presidencia. Nosotros reconocemos la autoridad y la actuación del diputado Moró al frente de la comisión, sino que algunos miembros de la oposición expresamente dijeron que de ninguna manera están cuestionando la presidencia del diputado ni la actuación del diputado. Simplemente me parece que hay un sector del macrismo que responde claramente a los monopolios mediáticos que ya conocemos, al presidente Macri, que están interesados en desacreditar esta investigación, porque me parece que ya muy pronto le está tocando en los pies al expresidente Macri. Que el propio juez es el que judicializa el legajo por el cual el gremio de camioneros viene a hacer la denuncia a la comisión bicameral. Por lo tanto, está absolutamente justificada en los hechos la actuación del diputado Moró como presidente de la bicameral, además de que el reglamento está perfectamente claro respecto de las facultades que tiene el presidente para hacer este tipo de planteos ante un órgano jurisdiccional, por ejemplo.